No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te diese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tus desnudes Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel Ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea el momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel Ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez Deja llenarme de tu desnudez